El papel maché es un material muy útil para hacer muchas manualidades y aquí te mostramos cómo hacerlo en casa. Primero tomamos 4 hojas de periódico y los trozamos en pedazos pequeños. Tomamos un recipiente y colocamos dentro los recortes. Vertemos 2 litros de agua fría dentro del recipiente y nos aseguramos que quede todo el periódico sumergido. Ahora dejamos en remojo por 24 horas. Al otro día con una batidora eléctrica trituramos todo el contenido. A continuación tomamos otro recipiente y con ayuda de un colador y una cuchara retiramos todo el líquido. Retiramos la pasta que nos queda en el colador y volvemos a repetir la operación hasta procesar todo. Una vez que tengamos toda la pulpa colada, escurrimos bien con las manos para sacarle el resto del agua. Ahora mezclamos con 3 cucharadas soperas de cola blanca y amasamos bien. Una vez que logremos una pasta bien homogénea, ya estará lista para moldear. La masa se puede guardar envuelta en fil dentro de la nevera. Bueno mis niños, espero que les haya gustado la técnica vista hoy, lo que aprendieron hoy, que la hagan con agrado y se diviertan realizándola. Recuerden que todas estas técnicas que estamos viendo en arte durante este lazo, las van a guardar en el portafolio que también deben realizar, poniendo en práctica toda su creatividad. Nos vemos en la próxima.